Concurrida asistencia tuvo la primera jornada internacional sobre nutrición animal organizada por Cusa e Ipsa, cuyos invitados llegaron para verificar su inscripción e ingresar a las instalaciones del Hotel Business Tower donde fue realizado el evento. Más de 100 personas, entre empresarios y especialistas del sector pecuario, pudieron asistir a los talleres dictados por el Dr. Helio Calafat, director técnico de Ipsa y el PhD Luis Pérez Ogués, área manager para Latinoamérica de Ipsa. Antes de dar inicio a los talleres, la ingeniera Cecilia Farfán, jefe de la línea de nutrición y sanidad animal, se encargó de dar las palabras de bienvenida y presentar un video de la empresa mediante el cual se pudo conocer la amplia gama de líneas y servicios que Cusa brinda a diversos sectores. El programa dio inicio con la ponencia del Dr. Calafat, quien explicó en su primera intervención la importancia de los antioxidantes para mitigar la degradación de los alimentos, además de contribuir en el uso de la energía metabolizable y por ende en el desempeño final del animal. Realmente los antioxidantes son unos productos que han permitido la mejora de la nutrición animal, utilizar materias primas más energéticas, materias primas que permiten un crecimiento de los animales, un desarrollo más acelerado, más económicamente, más interesante. La segunda ponencia, referida al control de microorganismos y hongos, estuvo a cargo del PhD Luis Pérez Ogués, quien a modo de introducción mencionó las causas de la aparición de hongos en los alimentos balanceados, para luego enumerar algunas de las estrategias indispensables para enfrentar esto, entre las cuales está el cuidado en el almacenaje, así como el uso de antifúngicos y antimicrobianos que dificulten la presencia de estos agentes desfavorables. El almuerzo llegó tan pronto terminó el segundo taller y los invitados concurrieron a la sala donde cada uno disfrutó del buffet y la buena conversación entre colegas. Luego del descanso, los participantes regresaron al salón para continuar con los talleres siguientes. Acidificantes y saborizantes en piensos de lechones fue el tema que seguía a cargo del Dr. Calafat, quien mostró cuán importante es el uso de estos aditivos para incentivar el consumo voluntario de alimentos en los animales, sobre todo en las fases iniciales de vida. Finalmente, pero no menos importante, fue la ponencia sobre pigmentación en los alimentos, tema que estuvo a cargo del especialista Luis Pérez Ores. Para cerrar con broche de oro, los invitados disfrutaron del brindis dirigido por el equipo directivo de CUSA, clausurando de manera exitosa la primera edición de esta jornada internacional sobre nutrición animal, que buscó contribuir con la formación y capacitación de quienes trabajan en el desarrollo del sector pecuario.